¡Hola, hola a todos! ¿A quién le apetece un trocito de la mejor tarta de queso del planeta? Pues quedaos conmigo y os explico cómo prepararla. Hoy voy a aprovechar estos fantásticos detalles que me han regalado mis amigas de la familia Lelana para preparar esta receta. Así que muchísimas gracias, chicas. Para la receta de la mejor tarta de queso vais a necesitar Para la base, galletas digestive y mantequilla, un poquito de sal y una pizca de canela. Para el relleno, queso crema Philadelphia, un yogur griego, un poquito de azúcar, esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de un limón, harina, 5 huevos y una yema y luego para decorar por encima, mermelada de frambuesa y unas frambuesas y unas moras. ¡A por ello! Vamos a comenzar poniendo un papel de horno en la base de nuestro molde y luego untaremos las paredes con mantequilla para que sea más fácil desmoldarlo. Ya tenemos la galleta triturada, vamos a ayudarnos con esta lengua de mi familia Lelana... ¡Uh, mucho mejor! Y vamos a derretir mantequilla en el microondas. Lo echamos por encima ya fundida y removemos para que se mezcle todo bien. Cuando ya tengáis la mantequilla mezclada con la galleta, vamos a añadir una pizquita de sal, una cucharada de canela y dos cucharadas de azúcar. ¡Y removemos todo bien! Cuando ya tengamos todos los ingredientes bien mezclados, lo vamos a aplastar bien para que quede la base firme. Con las manos, con una cuchara, ayudaros con algún utensilio. Yo lo que hago es subir un poquito las paredes para que luego cuando la desmoldemos quede con la forma de la galleta por fuera, un poquito. Y ahora nos vamos con ello al horno durante 5 minutos a 180 grados para que la galleta se tueste un poquito y tenga mejor sabor. Y ahora en un recipiente vamos echando el resto de ingredientes. Primero el queso crema, después el yogur griego, añadimos el azúcar, vamos a tamizar la harina y removemos bien. Ahora echamos los 4 huevos y una yema. Cuando hayan pasado 5 minutos, sacáis la base de la tarta del horno, esperáis un poco que se enfríe y lo metéis en el frigorífico durante 15 minutos mientras terminamos de preparar el relleno. Aunque tenemos batidora, nos gusta mezclar los ingredientes a mano porque así queda mucho más casero y natural. Ahora vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal y volvemos a remover. Si no usáis batidora, hay que removerlo todo bien. Echamos el jugo de medio limón. A nosotros nos gusta removerlo a mano para que salgan menos burbujas de aire. Ahora ya tenemos nuestro relleno suave y cremoso. Lo vamos a verter sobre nuestra base de galleta. Os invito a pasar por el canal de la familia Lelana y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Son encantadoras. ¡Maravillosos estos utensilios! ¡Qué maravilla, por Dios! Podéis golpear el molde contra la encimera para que se deshagan las burbujas de aire. Si queda alguna burbuja de aire, podéis deshacerla con la lengua. Y ahora nos vamos al horno. Lo tendremos a 220 grados durante 15 minutos. Después lo bajaremos a 150 grados durante 40 minutos. Apagamos el horno y lo dejamos 30 minutos dentro del horno. ¡Ojo! Sin abrir la puerta para evitar que se agriete y baje el volumen. Después, entreabrimos la puerta 15 minutos para que se atempere y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Tapamos con papel albal y metemos en la nevera. Es muy interesante que lo preparéis de un día para otro para que le dé tiempo a reposar. ¡Ah, por cierto! Acordaros de suscribiros para que podamos avisaros de todas las recetas que subimos. Ahora, añadís por encima la confitura de fresas o frambuesa y si le ponéis fruta natural quedará irresistible. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Ya veis que la masa está horneada pero no demasiado hecho quedando suave y cremosita. Esto está irresistible. Pues os animamos a probarlo y que nos dejéis abajo en los comentarios qué os ha parecido y cómo hacéis vosotros vuestra tarta de queso. ¡Mmm! Y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto! Y no olvidéis suscribiros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!